La mitad se la doy a mi mamá. Está claro que con mucha hambre sí es posible comerse un tamalón. Si no, pregúntenle a este copaneco. Puso uno entre pecho y espalda en cuestión de segundos. ¡Ahí tamales! ¡Vos tamales! En Santa Rosa de Copán, Nery Adonai Rivera está pasando. Bueno, en Santa Rosa de Copán le gusta mucho pues alimentarse en grande. Pues también recordamos las deliciosas tortillas de Santa Rosa de Copán. Son bastante gruesas y son del gusto sobre todo de las personas que viven por ahí cerca. Porque por ejemplo en Tegucigalpa estamos acostumbrados a otro tipo de tortillas. Sin embargo, una vez que llegamos a Santa Rosa nos damos cuenta que hay una gran cantidad de delicias por probar.